De Alfonsina Storni Golondrinas Las dulces mensajeras de la tristeza son Son abecillas negras Negras como la noche Negras como el dolor Las dulces golondrinas que en invierno se van Y que dejan el nido abandonado y solo para cruzar el mar Cada vez que las veo siento un frío sutil Oh negras abecillas, inquietas abecillas, amantes del abril Oh pobres golondrinas que se van a buscar como los emigrantes A las tierras extrañas la migaja de pan Golondrinas llegaos, golondrinas venid Venid primaverales con las alas de luto Llegaos hasta mí Sostenedme en las alas Sostenedme y cruzad de un bolido tan solo Eterno y más eterno Eterno y más eterno la inmensidad del mar Sabéis cómo se viaja hasta el país del sol Sabéis dónde se encuentra la eterna primavera La fuente del amor Llevadme golondrinas, llevadme, no temáis Yo soy una bohemia, una pobre bohemia Llevadme a dónde vais No sabéis golondrinas errantes No sabéis que tengo el alma enferma Porque no puedo irme volando yo también Golondrinas llegaos Golondrinas venid Venid primaverales Con las alas de luto Llegaos hasta mí Venid, llevadme pronto a correr el albur Qué lástima, pequeñas Que no tengáis las alas Tejidas en azul